hola qué tal amigos de erizo méxico en este vídeo vamos a platicar cuáles son los cinco puntos por los cuales tu erizo se podría deprimir acompáñanos al siguiente vídeo es muy importante que sepas que los erizos tienen sentimientos y pueden deprimirse puedes notar un estado anímico mucho más bajo incluso pueden dejar de comer y morir así que en este vídeo vamos a analizar cuáles son los cinco aspectos importantes que tienes que considerar para ver si tu erizo está deprimido punto número uno los cerizos son solitarios es muy importante que conozcas que los cerizos no se acostumban a vivir con otros ejemplares sin embargo puede haber excepciones los cerizos al ser solitarios pueden sentirse atacados si hay otro erizo cerca y se pueden deprimir por sentirse menos que el otro erizo es decir va a haber un erizo dominante y un erizo sumiso si tu erizo sumiso se puede deprimir y puede morir qué tienes que hacer tienes que considerar que todo eso tiene que tener su espacio y su comida para que no puedan competir y no se sientan estresados es muy importante que lo consideres sobre todo si tienes dos cerizos el punto número 2 es que los cerizos pueden convivir únicamente entre hembras y los machos no pueden convivir esto es muy importante porque en hembras si puede haber una excepción en la comparación de que los cerizos no pueden estar juntos dos hembras pueden estar juntas y se pueden deprimir si son separadas sobre todo si son hermanos pequeños pasa mucho cuando tienen crías dentro del hogar y los cerizos son hembras están tan acostumbradas a vivir desde el comienzo que cuando las separan pueden deprimirse es por ello que se recomienda que si se dan adopción puedan irse a un hogar juntas debido a que si las separan se pueden deprimir y podrían morir punto número 3 los cerizos se pueden deprimir si comen a diferentes horas te imaginas son tan gorditos que hasta eso les afecta para ellos es muy importante que mantengas una rutina de alimentación y me refiero a dos aspectos importantes uno la marca tienes que ser consistente con una marca y mantenerla en un largo periodo sin embargo sabemos que la puedes combinar con alimentos complementarios si por algún motivo no encuentra la marca por ningún lado puedes hacer un cambio es decir vas haciendo un cambio gradual el primer día un cuarto de alimento nuevo y tres cuartos del viejo segundo día medio y medio tercer día tres cuartos de alimento nuevo y un cuarto de alimento viejo hasta que en el cuarto día haz el cambio completamente y el otro aspecto muy importante el horario recuerda que los cerizos son animales de hábitos le puedes dar alimento únicamente por las 8 o 9 de la noche para que todos los días acostumbre a ese horario además puedes hacerlo con una rutina puedes dar pequeños golpes en su hábitat para que después él venga y va a asociar el ruido con el alimento y así puedes practicar un nuevo truco el punto número 4 es que los cerizos se acostumbran al ambiente a qué me refiero al sonido a los ruidos a la temperatura a la luz todos estos elementos son muy importantes para que tu orizo puede estar de forma estable así que es muy importante que antes de colocar a tu orizo en un lugar dentro de su hábitat consideres todos los elementos que pueden ser variables para tu orizo que tenga buena iluminación pero que también la noche tenga oscuridad que la temperatura sea buena que la ventilación también lo sea y que además no esté en una pasada donde pueda haber mucho ruido o movimientos esto es muy importante para que tu orizo una vez que se acostumbre a un lugar no vayas a cambiarlo a otro y que esto puede ocasionar un cambio en estrés y en depresión en tu oribebé el punto número 5 es que los cerizos se acostumbran a los humanos es muy importante que consideres que los cerizos no se acostumbran a una cara no la reconocen lo que sí reconocen es el sonido de tu voz y tu aroma para ello es muy importante que si vas a salir de viaje consideres los siguientes aspectos por ejemplo dejar una playera que previamente has utilizado en el resto del día y que la coloques en el hábitat de tu oribebé de tal forma que cuando tú te vayas él es el costumbre porque va a tener un aroma tuyo dentro de su hábitat y así no te puede extrañar también es muy importante que puedas grabar un audio y lo dejes a la persona que lo va a cuidar de esta manera poder producirlo de vez en cuando así cuando tú llegues el erizo no se va a comportar de forma extraña porque siempre va a considerar que estuviste al lado de él esto puede sonar muy ridículo o extraño sin embargo son experiencias que nos han contado nuestros clientes a lo largo de más de siete años lo queremos compartir contigo para que tu erizo no tenga ningún problema y tenga la mejor calidad de vida recuerda que en el iso mexico tenemos un compromiso que es el canal número uno a nivel internacional de cuidado de los seribes y para ello puedes contribuir suscribiéndote a nuestro canal de youtube dándole manita arriba y dejando en los comentarios todas las dudas que tengas para que en siguientes vídeos podamos responderlas y recuerda que tenemos una dinámica muy interesante en la cual puedes adivinar cuál es el color del erive que tenemos en el vídeo si lo adivinas y respondes correctamente puedes ganar una cuponera recuerda que sólo tienes una oportunidad de participar no puedes dejar todos los comentarios con los diferentes colores continuamos con la parte favorita de nuestros seguidores vamos a enviarle calurosos saludos a nuestros amigos de arena y mich 23 de instagram bola de arroz 03 también de instagram y eriane 2020 también de instagram recuerda que esta bonita libreta de erizos puedes tenerla en nuestra tienda en línea erizomexico.com y si este vídeo te gustó recuerda enviarle a una persona que ame los erizos para que pueda saber más información valiosa de los seribes mi nombre es alet serrano y nos vemos hasta el siguiente erizo tip